¡Muy buenas compañeros del metal! Y bienvenidos un día más de vuelta A un Pixelmon Lucky Blocks Con FOLA ¡Lucky! ¡Blox! ¡Ahí está! ¡Muy buenas hermanos! ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿No te quedas a gusto si no lo haces o qué? No, hay que hacerlo siempre ya, hay que hacerlo siempre porque todo el mundo tiene que decir ¡Coño! Si no lo haces no pueden empezar el episodio ¿Vale? Así que lo hemos hecho Ya podemos empezar Si no visteis el episodio de ayer, no sé qué hacéis No sé qué hacéis, no sé qué hacéis Pues supongo que ver este, si están viendo este, están haciendo esto Bueno, es verdad, tienen razón Tienen razón, pero... Ayer subió FOLA la primera parte Entre comillas de esto Alola Form Especial ¿Cómo podemos llamar esto, frío? Alola Versión in the night Me encanta Me encanta Best name of my fucking Real fucking world Yeah, maniki Bueno, que estamos aquí Y lo que hay nuevo es formas a Lola Y cuando nos sale una forma Lola, ¿qué pasa, Fola? Pues que tenemos otra oportunidad De capturar otro Pokémon Por secas, me refiero Si te sale un Weedle, ¿no? Frigo, como te salió a ti ayer Ajá Y te sale una forma Lola Y luego te sale otro Weedle Pues puedes elegir entre Weedle o Weedle, ¿no? Como te pasó a ti ayer, ¿no? O Metapod también O Metapod Que bueno, entre Weedle y Metapod La verdad es que la diferencia es abismal Mucho mejor Weedle El segundo, no el primero El segundo No, era el primero mejor Pero bueno El caso, que estamos aquí Me he quedado con ganas de ¿Qué? De probar De ver la montaña rusa Hay una montaña rusa aquí Pues cuando Sí, cuando Acabemos Vamos Cuando Hay una montaña rusa Y allí hay una ¿Qué es la canción esa de Toy Story, Frigo? Estoy muy cantante hoy, ¿eh? Sí, ya lo sé O sea, hay algo que no sabéis Que cuando hemos entrado en Skype Antes me dices Te voy a cantar Y se me pone a cantar la canción de Dragon Ball GT Ven, ven Lejos de los malos No, no es así Sí Sí, ¿no? Sí, es así Pero ¿por qué tienes que cantar en mi canal? Siempre Donde Nuestro amor No sienta miedo Volaremos juntos Sin temer a la oscuridad Tú y yo Vale ¿Podemos empezar? Ven, ven No ¿Qué color quieres? Empezamos Lucky Blocks Frigo Vamos a ganar Y a divertirnos Juntos en esto Los suscriptores Dejarán un like Dejar un like Mira Un like ¡Oh! Joder, un aerodáctil Tronco Estoy sembradísimo, Frigo Tronco, eres asqueroso Estoy sembradísimo Voy a empezar por el final Tengo que moverme ¡Oh! 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 ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Toma! Bien, bien, bien No te lo... ¡Bien, bien, bien! ¡No me hay! Bueno, bueno, ¿en qué nivel? 70, claro Los legendarios menos mío, todos son el 70 ¿Sabes qué, Frigo? La primera generación ¿Sabes qué? ¡Pum! Nah, tío, el 34 Qué bueno este Yarado, lo han cambiado, ¿eh? Está guapísimo Y a Zapdos también lo cambiaron Pero eso ya lo vimos No he visto a Yarados, tronco Sácalo, sácalo ¿Puedo montarme en él? Sí A ver ¡Olla! ¡Mirale! ¡Da vueltas, da vueltas! ¡Uh! ¡Palegría, Macarena! ¡Oh, mola, Yarados! ¿A quién no le gusta Yarados? ¿Eh? Vale, voy a romper otro, venga Pues a mí, no sé Mira, dale Sí, sí me gusta ¡Electrode! ¡Cuidado, que plata! ¡Ale, que va! ¿Qué has dicho? ¡Ah! Explotan, explotan He entendido algo de plata o algo así ¡Era plata, ¿eh? ¡Fla, fla! Venomo ¡Hostia, qué buen nivel, macho! 39, eh Bueno, a ver Nada puede comprarse a tu puto Zapdos Ya, bueno, pero De hecho Un troque cabe Y ninguna forma Lola de momento, ¿eh? De momento nada, ¿eh? De momento nada, ¿eh? Bueno ¿Qué nivel? Estaba a 20 Bueno, tampoco Nivel 20 ¡Uh! ¡Canga está! ¡Canga está! ¡Uy! ¡Me ataca! ¡Hostia, qué altos estamos! ¿Qué nivel? 40 Necesito un legendario No me deja mover la cámara Necesito un legendario para por lo menos tener alguna oportunidad de ganar Venga No sé qué decirte ¡Oh! ¡Mis! Un lacona Te haría falta un legendario Te haría falta Dragonite No, un legendario Zapdos revienta Dragonite, creo, ¿eh? Sí Por nivel, básicamente ¡Eh! ¡Iglet! ¡Forma Lola! ¡No la había sacado yo ayer! Acabo de recordarlo Pero... ¿Es Forma Lola ese? No parece No parece porque no se le puede poner... Porque es modelo antiguo, claro Tiene el... ¡Amigo mío! ¡Tú encuentras leña! La tierra es diferente No padecía O sea, se puede perdonar La tierra es gris En vez de... Ya, ya, ya Pues Forma Lola ¡Bien! Vale Eh... Hitmonley 36 Bueno Nada, nada, nada He perdido, he perdido Venga, vamos allá A ver qué sale ¡Vamos! ¡Coffing! ¡Coffing! Cuidado que esta bien explota, ¿eh? ¡Coffing! Te hace a la... ¡Va! ¡Y te reviento! Rompo el otro también ya, de paso ¡Uuup! Un E-cans ¡Tara! 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 ¡Mancho! Vale ¿Te ayudo? Gracias No, no, no Ya está, ya está Un E-cans Vale, pues ya está Ya tengo el equipo Bueno Bueno No me voy a quejar Ya está Venga, sé humilde, frigo Venga, sé humilde He dicho que no me iba a quejar Bueno, yo voy a intentarlo Eh... Vale Intenta, intenta Es Thab 2 ya, ¿no? Ajá ¿Qué? ¿Qué? Nada, nada ¿Qué? Nada, nada ¿El qué, tío, tronco? Los ataques de Thab 2 Buah, ¿qué tiene, tío? ¿Tú sabes qué estoy haciendo? ¡Esto es el ataque! ¡No puede ser! ¿Sabes qué ataque estoy haciendo? ¿Pico taladro, no? No No tiene pico taladro No, es Thundershock Vale, ¿y qué es Thundershock? Impactro, ¿no? Ajá ¿No? Sí ¿Qué pasa? Ya está, he fallado el supersónico ¿Qué es el mejor ataque? ¿Qué tiene? Ya, pues mira, me ha ganado con eso Tío, no me jodas, tío Me cago en la madre Bueno, lo siento, eh He fallado un supersónico Dos polos veneno que han estado en punto de entrar Oh, qué pena Qué pena, de verdad, eh Ah, cómo me duele en el corazón latino ¡Oh! ¡Bum! ¡Bien! ¿Eh? Coño de la madre Venga, a ti me sale este Pokémon ahora sin querer Me cago en la madre Es Lobro Qué guapo, es Lobro También lo cambiaron Vale, pues ya está Hombre, pues, querido compañero No sé qué decirte No, pero, esto Esto no es como empieza Si no es como acaba Sí, ya lo sé Bueno, pues ya está Pues ya está Empiezo yo esta vez, ¿no? Empiezo aquí en el lado verde Siento el Shiny, ¿eh, Frigo? Si sale Shiny Puedes romper otro Lucky Block también, venga Te toca, te toca Joder Gran Pokémon, mejor persona Magikarp Vuelve la suerte de Frigo Adri Frigo Adriana Venga, dale Anda, dale ¡Hombre! ¡Mira! No me lo creo, tío Me han salido dos logros seguidos Sí ¿Qué cojones, tío? Ay, Dios, macho Qué desastre Un Magikarp Venga, 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 venga ¡Hombre! ¡Mira! Este sí, este sí, este sí Forma Lola, Ductrio Este sí Hostia, mola Está bien, ¿eh? Es forma antigua también Mola bastante Ya, ya, pero bueno Mola Bueno, tengo otro aquí Para romper así que ¡MAA! ¡Hostia! ¡Oh! 45 Nada, nada mal Ya, 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 que le has dado la primera Tranquilo Venga, rompo No está mal Nidorino Bueno, no está mal No está mal Venga, dale Quizá puedas Venga, por favor, algo bueno Si yo solo pido algo bueno Algo que Cremosidad y sabor Bien Tentacol Qué bonito es Qué bonito es Precioso Ya, ya, ya Qué bonito es Tentacol Me encanta Ahora un Nidoran ¡Aaah! Que me parecen los cojonados Frío, frío La suerte ha vuelto Ha vuelto a mí Yo lo sé Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Hola! Otra vez Vámonos Y a mí me sale un Nidoran al 9 Tócate las narices Vámonos Y ahora un Nidoking ¿Pero qué pasa? ¡Me han salido los tres seguidos! Tío, ¿tú sabes la probabilidad de eso? Es una entre... Entre 151, ¿no? 151 No, una entre... Entre 150 No, entre 450 ¿Por qué? Porque coño es Dar en el clavo Es tres de 450 O sea, es una movida Debería ser menos ¡Oh, Gengar! Tío, madre mía Me está saliendo de todo Guapísimo, Gengar Yo tengo el equipo morado, macho Lo que es la master Y encima mis Pokémon son morados ¡Un Grimer a Lola! ¡Bien! Es más, ¿eh? Bueno Otro más, venga Le va a ser un poquito shiny Bueno, mira, ahí me vale Guardtortle Bueno Bueno Este que le he puesto mal Será el que me dé el Pokémon Un Chansey Estoy dentro de una nube Gran Pokémon Mejor persona Me han salido dos Chansey Ya, macho Bueno Y un Nidoran Nidoquín Nidorino Sí, claro Muy bien Súper divertido eso Ahora que sí Firo ¡Un Firo! Bueno, frigo Ha sido un buen... Empata uno, ¿eh? Ojo, eh Espérate que voy a elegir mis Pokémon ¿Sabes? Que he capturado de más Da igual ¿Qué más te da? No elijas, tío Hombre, tengo un Magikar, tronco Por lo menos para quitarlo, ¿sabes? Te voy a reventar, mira Aquí tengo a mi Pidgeot Qué bonito es Me encanta Pidgeot, tío Ay, Dios Qué pena Venga Vas a... ¿Lucho ya? Sí, dale Vamos a ver Vamos a ver Eso digo yo Vamos a ver Bueno, tú que tienes un nido Que me da 45, ¿eh? Con mierda de ataques Bueno, bueno Cambiando de Pokémon Para querer envenenar Qué cerda es Es una cerdita, ¿eh? Un cerdillo Eres muy pesado Eso es lo que eres Cerdito Que no puedes con mi Pidgeot Pues no, porque está al 45 Ese es el problema Ya lo sé Tú, Trialola Madre mía Bueno, a ver Mi Pidgeot tampoco es inmortal, ¿eh? Ya, ya lo sé Eso es lo que pretendo Que es que se muera Es que, es que de verdad Esto es... Esto es... Venga, venga, venga ¡Oh, crítico! Encima crítico Venga, Cuerno a verte bajo el ataque, ¿eh? Era mi último intento He bajado el ataque Con danza pluma Me has envenenado ahora Wow Se queda un pez encima Wow Se ha quedado un pez Y gané Joder, qué desastre, macho Mi Pidgeot Te ha ganado Frigo, Adri Es que no tengo suerte, macho No tengo suerte Bueno, bueno Suerte a veces A veces A veces Escúchame lo que digo Bueno, frigo Eh... Dame la mano Hostia Has quitado el reston Hemos roto el reston Pero bueno Vale ¿Quién empieza? Eh... Empieza tú, venga Vámonos Whipping Bell, 43 Joder, macho De verdad Eres repugnante Es que no te podía salir el Whipping Bell al 12 No, al 40 Dios Bueno, igualado, ¿eh? De momento, bien De momento, bien No me voy a quejar Venga, va, va, va Me toca el legendario Jinx, al 48 Al 48 ¿Has visto la boca que tiene? Parece una vagina, tío Todo parece una vagina Ya, en mi mente sí Grimer a Lola Bueno Bueno Me da una oportunidad Bueno, vale A no de la opportunity Claro ¿Dónde estás? Aquí Vámonos Cangas, Cangas Peor que el tuyo Madre mía, estoy en las nubes Venga Parece que estoy en las nubes Uy, no ha salido nada, ¿eh? Estoy en las nubes Pongo otro Y es de noche El Pokémon Lula ¿Dónde está la luna? Allá arriba Qué bonita A ver, ¿qué te sale? Bueno, un Omanite, ¿no? Sí, un Omanite, sí Omanite Siempre me ha recordado ese Omanite Ese... Esa skin Qué desastre Al... Al de Futura A Zoiber ¡Oh! ¡Sandrio a Lola! ¡A Lola! Ese sí que mola Bueno, Sandras mola más Pero... Sandras... No, a mí me gusta más Sandro y a Lola, ¿eh? ¿No? Te he puesto un bloque Ok Venga Arrok Al 32 Bueno Meh Meh Ni tan mal No, pero necesito algo para matar Es que... Porygon Porygon ¡Mira, mire, mire! ¡47! ¡47! ¿Ve cómo anda? Lo sé, lo sé ¡Mmm, sí, seis! 47, macho Ya le he dado, que ya le he dado Vas a romper la cabeza ahí ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Que te atrape! ¡Oh! ¡Grabbeler! ¡Formal, dale! Perfecto Para mí Bueno, bueno Otro bloque Está la cosa bastante Si me da la oportunidad de que me toque algo bueno Me parece bien ¡Claro! Venga, dale ¡Vámonos, legendario! ¡Toma ya! ¡Uuuh! Ese güidle No da igual No va a estar en el equipo ¡Uy, Dios! ¡Tribble! ¡Uy, qué pedazo de intribble! ¡Acribbel, 40! Bueno, no está mal Prueba él ¡Hostia, eh! Me da la ligera sensaciao Que vamos a estar bastante igualados ¿Sí? ¡Nidoki! ¡Nidoki! ¡Joder! Bueno Ya, me quedan dos Venga, eh Venga, venga ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Qué te toca? 48 slow, bro ¡Oh, uf! ¡Dolor, dolor, dolor, dolor! Y un execute ¡Dolor, dolor! Pues ya está Ya he elegido mi equipo ¡Uf! Va a estar igualado, eh Va a estar igualado ¡Dolor! Ese último Lo que pasa es que tienes Jinx Que está muy buen nivel Ya, pero... Dolor Venga ¿Qué me has sacado? ¡Humanite! Hay que sacar la basura primero Un lacona Venga, eh Pensaba que era tipo lleno No sé por qué Se me ha ido la olla ¡Humanite! ¡Agua ronca! Se me ha ido la olla ¡Me cago en! No hablo de Misandryu ¿No? ¿No? Mmm... ¡Sup! ¿Qué? ¿O cambias? Sí, se me ha ido Se me ha ido Me cago en la cona Me cago en la cona ¡WEEPING BELL! ¡WEEPING BELL! Venga, WEEPING BELL Uy, ¿ahora cambias a Porygon? ¿Qué te pasa, Fola? ¿Tienes miedo a lo humanite o qué? Ya, calla Lo tengo todo controlado Lo tengo todo controlado ¡Dios! Venga, tronco A un PS, tío Me cago en la cona ¿Pero por qué eso? ¿Qué? Hostia, creo que está en 47 Hostia, ese es tocho, ¿eh? Da miedo el Porygon ¡Hostia, tronco! Sí, he ganado Ganado Doble rayo tiene Madre mía Tiene doble rayo Tipo bicho ¡Frigodri! Toma Uf Mi Cangascan Son dolores Cangascan, ¿eh? Ahí estamos Ahí ¡Cangascan! Bien, 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 bien ¡Vamos! ¡Bien! ¡Hasta luego! ¡WEEPING BELL! ¿Me queda JINX? ¿Y quién más? ¡Ah, venga, que tiene hipnosis! ¡La guerra! ¿Vas a hacer la guerra? Venga, despiértate, Cangascan No tengo nada más ¡Despierta! ¡Bien! Gracias Y me vuelve a dormir ¿Qué es? ¿Canto o qué es? Canto, ¿no? Beso amoroso Ah, beso amoroso Pero es que... ¡Despierta! ¡Bien! Hasta luego ¡Cangascan! 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 ¡Venga, hombre! ¡Ya ha fallado! Dale, ahí Eso es ¡Este Cangascan! ¡Quita el ataque, tío! ¡Me cago en la cona! ¡Este Cangascan rules! ¡Me cago en la cona, tío! ¡Vamos! ¿Qué te queda? ¿Ya está? No, no Te queda... ¡Cangascan! ¡Batalla de Cangascan! ¡Tan-tan-tan! ¡Tan-tan-tan! ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh! ¡Bum! ¡Y amenaza un nuevo día! ¡Sí, señor! ¡Victoria! ¡Qué fuerte, tío! fuerte, no he utilizado a Big Tribble que fuerte tío Big Tribble, que tal ay dios mío pues nada chicos, si es que la clave es también los ataques, si son muy importantes, mira el Kangasquito si señor si señor bueno nos damos una vuelta a la montaña rusa o que como quieras frigo ya vamos, vamos siempre empatamos siempre empatamos, quien lleva más vídeos ganados tú, tú seguro, casi seguro bueno, los suscriptores los tienen que saber por huevos si, supongo, seguro que hay uno por probabilidad se entra por aquí pero aquí está la puerta, joder voy a pillar una una vagoneta, hola pues que lado quieres izquierda o derecha tienes que ponerlo ahí allá vamos un bue ostia, estoy subiendo a saco y yo hasta en saco no ya estoy arriba manos arriba madre mía que realismo que me meto en una cueva ni el abismo ni el abismo, frigo me he quedado parado y todo ¿te gusta montar en el abismo? si ¿a ti no te da miedo las montañas rusas? no, pero el abismo no me gusta mucho ¿en serio? no ¿y la lanzadera? lanzadera, claro ah, bueno me gusta más el yo del parque de atracciones soy del tornado hola, 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 hola la subida el tornado me gusta pero me gusta más el abismo a mí me gustan los que van con las piernas colgando si, eso también por aventuras brutales también hola, estoy viendo un planeta tierra planet minecraft planet hombre, tío no te veo veo la vagoneta sola ¿qué dices? te lo juro soy un fantamón voy para atrás soy un fantamón ¿tú me ves a mí? ¿o no? ¿no me ves, tío? que no, que no me he bajado no, mi vagoneta no, las vagonetas se han ido que te reviento que dices que la ha revido el rey que va, va, va va, va va, va